. Hombre, Carlitos, ¿eh? Joder, Carlitos, ¿eh? Joder, Carlitos, ¿eh? Vaya pedazo, ¿eh? Hola… Hola, Carlos. No se oye. No se oye, no se oye. No se oye. Si tú no se oyes, ¿no? Es que los AirPods… Yo creo que ahí hay… Buena casa, ¿eh? De las mejores casas… Pero mientras lo arreglas, pon el móvil en horizontal. Bueno, arreglalo primero, que si no te vas a liar. Carlitos, ¿eh? Un tío joven. Emocio, si tiene 23 años, es ya del siglo XXI. Es de 2000, sí. Increíble. Tiene la casa bien pintada. No te oímos, no te oímos. Ese… A ver… Tiene la casa bien pintada, ¿eh? Blanco… Todo blanco, ¿eh? Carlos… Es increíble. 23 años… No sabe conectar el audio. Sí sabe, joder. Nos estará escuchando… Porque… Porque… 23 años… Es increíble. Pero igual es… Puede ser culpa nuestra o no. Es un pedazo de boomer… Puede ser culpa nuestra. No tendrás silenciado el botón del micrófono, ¿eh? No, no lo tienes silenciado. Yo creo que… Si es un iPhone… Si le das al botón de quitar Bluetooth… Por si acaso es lo de los… No, no tenemos… Pero, ¿por qué haces así con la manita si no te escuchamos todavía? Igual… Lo he estado pensando viniendo hacia aquí hoy… Ahora sí… Que igual sí que deberíamos, antes de salir a antena… Probar un poquito, ¿no? Y ya cuando esté todo ok, ya… Carlos, tienes que conseguirlo. Confiamos en ti. ¿Tú nos estás escuchando por el propio teléfono? No… Sí… Dice que sí… Pero claro que se escuche por el teléfono… Es que los AirPods están desconectados… Pero no le escuchamos a él… A lo mejor… A ver ahora… ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Comienza… Nacho… ¿Queremos confesar que era cosa nuestra? Creo que sí… Vale, éramos nosotros… Por todas las cosas que ha dicho Lolaso… De tu incapacidad para conectarte y tal… Era culpa nuestra… Vale… Estabas escuchando todas las películas, ¿eh? Sí… Ah, vale, vale… Si nos puedes subir un poco el volumen de Carlos… Igual no oigo bien, ¿eh? Seguramente… Yo no oigo bien… Nacho… ¿Cómo estás? Carlitos, ¿eh? Carlitos… Qué bien se te ve ahí en las islas, macho… Qué bien se está… Buen pista… Ahora, ahora, ahora… Ahora fenomenal… ¿Cómo estás tú? ¿Bien, no? Bien, muy bien… La verdad que muy bien… Aquí por casa ahora… Pero todo… Todo muy bien… Esa casa… Ahí jugamos… Y nada… Día de… Tranquilidad hoy… Pero… Todo… Todo tranquilo… ¿Qué es tuya la casa? ¿Te la ha puesto el club? ¿O te has comprado una casa allí? ¿O cómo funciona esto? No… Es… Bueno… Es un piso… Temporal en el que estoy… Y ahora… Justo… La semana que viene… Me mudo al… Al piso oficial… Donde me quedo… Un piso guapo, no… Un ático… Bueno… Ahora estoy con un piso más pequeñito… Que estuvimos ahora… Bueno… Estábamos ahora… Hasta que encontraramos algo… Que nos encajara más… Y… Y eso… Ya pronto nos mudamos al oficial… Pero… Muy bien… Muy bien… Bueno… Se te ve bien… Oye… Ha habido… Yo por las cosas que he leído… Como que… Bueno… Y nos podemos incluir… Como que… El verte… El verte jugando… Y jugando tan bien… Y tan… Tan rápido… Como has estado en estos… En estos partidos… Que… Que nos hemos alegrado mucho… Tú notas eso… Que la gente como que se alegra… De que te vaya bien… Y que… Sí… Yo… Yo sinceramente… En general… La verdad que me siento bastante… Que… Y siempre… Pues mucha gente… Siempre que me muestra mucho cariño… Y… Y eso… Y ahora pues… Que hemos empezado bien la temporada… Y yo también… Que… Que… Que me estoy sintiendo cómodo y tal… Pues eso… Siento… Muy desalicada… Mucha gente… Que… Que me mandan las cariñas… De diferentes sitios… De Paraguay… De Madrid… Que… Que guarda mucha gente… Con… Con… Con mucho cariño… Y te… Te quieres de la distancia… Pues no la gusta… Que alegría… Carlos… Estoy viendo aquí… Siempre me gusta cuando viene alguien poner… El nombre de la persona… Y noticias… A ver que sale… Dijiste… En febrero de este año… Estabas todavía aquí… Que la lesión te había hecho diferente… Como jugador… Y como persona… Como persona… ¿Qué cambios has notado… En estos últimos años… A raíz de la lesión… Supongo que habrás cambiado a mejor… ¿No? Porque nunca se dice… He cambiado mucho como persona… Ahora soy un pedazo de cabrón… Igual ahora soy… Soy malo… Joder… Sí… Me acuerdo de esa entrevista… Fue una entrevista en febrero… Después de la Copa… Con la selección ahí en Zaragoza… Y yo lo dije… Lo dije porque… Lo siento… Y un poco en todas las facetas… Porque… que bueno, que a nosotros... Sí, no te va a pasar. Claro, siempre lo tuve y hasta realmente que no te pones en esa piel y te pasa de verdad, pues no vives esas cosas y no lo ves realmente como es. Entonces, bueno, siempre he visto que después de la lesión, pues me ha ayudado en cierta medida a ver un poco, a tomar perspectiva un poco, a a saber, bueno, sí que pasé por una etapa muy mala, pero los problemas reales de la vida, bueno, me ayudó a verlos cuáles son realmente, a saber que tengo la oportunidad de tener a mi familia, que seguro que me están viendo por ahí. Hombre, joder... Con mucho criterio la familia. Sí, sí. Una demostración, la familia... La inteligencia. La familia lo hace una clara demostración de que la cosa evoluciona para bien. Claro. O sea, que tu padre era bueno, pero tú eres mucho mejor que tu padre. Sí, sí. Mi padre era más de mierda. Oye, en esos cambios que dices... No, que digo, que en esos cambios que dices, que igual el ser más paciente, ¿no? Que, joder, a esas edades, pues quieres que todo ocurra muy rápido, entonces, una lesión de estas te enseña a tomártelo con calma, claro, porque no puedes ir... Tienes su tiempo. Bueno, otra cosa, no, pero ser paciente tuve que hacerlo en ese proceso y es verdad, pues, ahora, pues, también, lo que dices, me ayudó ahora, pues, eso, a ver las cosas un poco desde más atrás, desde otra perspectiva y verlas con un poco más de más de calma. Así que, bueno, tuvo muchas cosas malas en ese apartado, pero también otras cosas muchas buenas y lo veo un poco así. Así que, bueno, muy contento de haberlo visto también y de crecer un poco con la cámara. Lo decíamos antes, que estábamos hablando antes de conectar, que, claro, ya tienes un historial y luego ves la edad de nacimiento y dices, es que en 23 años ya te han pasado, triunfaste, bueno, como jugador, pues eso, de chaval rápidamente, ¿no? Campeón de Europa, tal y cual, el Casamón, el Madrid, la lesión, la selección, o sea... Yo aluciné con él, que estuve antes de la pandemia allí en Guadalajara, donde entrenaba la selección, cuando cuando debutaste, creo, con la selección y yo alucinaba con ese viaje temporal que él me contaba que creció desgastando un cómic de la selección campeona del mundo de 2006, y viendo vídeos de Jul, por ejemplo, que son referencias que tenemos aquí al lado, y que era lo que él veía de niño. Y ahora le vemos aquí, y con 23 años tiene 8 temporadas ya, está empezando la octava temporada. Eso tiene que ser también un batiburrillo temporal, ¿no? De tanta madurez, tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Sí, 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 total. O sea, yo desde el principio, que empecé la carrera, me empezaron a pasar cosas, eso, muy, muy buenas, muy, muy rápidas, y de hecho, fueron llevando cosas como, muy bonitas, de una forma muy rápida, y yo es verdad, he vivido un poco las dos caras de la moneda, al principio, como que todo te sale bien, todo el mundo te dice lo bueno que eres, lo bien que lo haces, y... y luego, pues, cuando me decían en Madrid, pasé un poco de... de todo a nada, y... y bueno, he tenido suerte de vivir, es lo que decís, cosas increíbles, de jugar con la selección de muy joven también, y lo que has contado, que es verdad que yo crecí, pues, eso, viendo esto, leyendo este cómic de la selección cuando quedamos campeones del mundo, que lo tengo leído 30, 30 veces, he podido jugar con... referentes en la selección, para mí, y bueno, y en Madrid también, lo que decís, cosas muy muy chulas, que... es verdad, que te paras a pensar y dices, joder, que guay todo lo que me ha pasado, y todo lo que he podido vivir, y ojalá sean... que sean muchas cosas más, y como que esto me de... cosas boviles, a ver... Carlos, cuando... estás tanto tiempo parado, y... tanto tiempo... sin poder jugar, y hacer lo que te gusta, y entrenar con tus compañeros y eso, cuando... me imagino que lleva un proceso, cuando empiezas a jugar otra vez, partidos, competición y eso, que un poco la... bueno, el tiempo que has estado sin poder hacerlo y eso, yo creo que te ronronea por ahí, te da vueltas ahí por la cabeza y eso, en qué momento... o sea, estás ya en un momento en el que ya sales a jugar y... está completamente olvidado, en ningún momento... digo, me imagino que en el calentamiento, y eso sin tu preparación... tendrás algunas cosas todavía y tal... pero en el momento que empiezas a jugar, digamos que tienes la mente ya... limpia, digamos, de... de todo el proceso este duro y difícil que has pasado... si... si... mi cabeza un poco... se olvidaba, así que pues al principio es un poco más complicado... si... 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 y ahora pues... se lo pides pasar antes de hacerlo... y... a día de hoy... a veces se ha olvidado... todas las acciones que hago es sin pensar... es... algo que me sale natural... y... y no pienso en si me puedo descenar... o si... antes hacía esto... ahora igual... a día de hoy... si estoy en el campo... voy a ser un por suerte... no tengo... ningún... rum rum en la cuareza... que... bueno... es un aspecto importante... porque... en estas cosas pues... la cuareza lo es todo... y... tengo la suerte de decir que... que... me encuentro muy bien... y... 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 no estamos... o... no estamos... o... al final... somos conscientes de... que si... 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 está claro... claro... o sea que... mejor ir con todo... que... de... a día de hoy... desde luego... desde luego... oye... Carlos... eh... qué... qué faceta del juego... crees que... necesitas trabajar... ahora mismo... que digas... mira... esto... esto determinado... voy a dedicarle un poquito más de horas y tal... porque creo que... que... en qué fase... o en qué zona... crees que tú que tienes mayor margen de mejora... hola... eh... bueno... creo que todavía tengo... eh... soy muy joven... soy muy temprana... y... siempre he dicho que... incluso cuando vas... cumpliendo años... eh... a gente como yo... que... puedo decir que... disfruto del concepto... y me gusta mi profesión... y me gusta ir a entrenar... y me gusta trabajar... eh... pues... individuales... eh... siempre le puedo aprender algo... siempre le puedes... eh... cuidar un poco mejor... siempre puedes jugar... un poco mejor... siempre puedes defender... un poco mejor... y estar físicamente un poco mejor... o sea... realmente me confiero... que tengo un... texto... un individuo... si... algo has tocado... está... está haciendo igual... hay una corriente de aire... en Gran Canaria... que está... a ver... ahora... has tocado algo... ahora... ahora... vale... vale... ¿Me escucháis? sí... 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 perfecto... oye... y en esa... y en esa línea de lo que... por donde estaba... me confiero que tengo todavía... un texto... muchas cosas que... que seguir mejorando... y... y te diría tanto... pues... lo que te digo... el tiro... pues... que seguir mejorando... en aspectos físicos... que... todavía... voy mejorando... eh... bueno... creo que puedo mejorar... muchas cosas... y eso también es... es bueno... porque... me dio capacidad para... para hacerlo... y en esa línea de lo que estás contando... que te entrenen... bases de caché... como Lasso... como Lakovic ahora... eh... te... te cuidan más... o te exigen más... eh... o sea... ¿cómo es esa relación? eh... bueno... eh... estamos fuertes... en eso... la verdad... tanto... en la etapa con... con Pablo... en el Madrid... que fue... muy buena... pero... un montón de él... y... me encantó... eh... ahora con Yaka... es un tío... muy exigente... le gusta mucho entrenar... le gusta... es muy metódico... le gusta mucho los detalles... y... eh... bueno... eh... esto creo que aquí personalmente... me viene bien... eh... con... bases de alto nivel... que... que te deben entrenar... que te deben jugar... que te den... bueno... todo... lo que puedes ir mejorando y tal... así que... creo que me viene muy bien... y ya te digo... una suerte en eso... porque... eh... además... aquí... pues... con Yaka... genial... yo te digo... muy detallista... y en el día a día... pues le gusta mucho... tenía todo... así que... de momento... muy contento... eh... te ha dado... Sitafa ya... la chupa del Granca... la Bomber del Granca... te la ha dado... porque... a mí me dio una el año pasado... no sé si tú tienes... sabes de lo que te estoy hablando... no... todavía... eso... eso es que no se lo ha dado... eso es que no se lo ha dado... hace calor... hace calor todavía... a ver... allí siempre va a hacer... medio calorcillo... no sé si se pone allí mucho la chupa... a Sitafa... donde era... en Málaga sería... en la Copa sí... iba con una Bomber guapísima... del Granca... la chupa del Granca... la chupa... la mítica... que me encantó... le pedí una... y yo la tengo en casa... y es mi... mi chupa de cabecera... si no tienes... pídele una... vale 200 pavos... eh... cuidado eh... mañana... mañana... si te voy por el pavión... de... díselo... de mi... de mi parte si quieres... si la tienes tú... claro... si la tienes tú... si la diste a este gilipollas... es como... si la tienes tú... claro... están ahí en temporada alta... de playa... claro... es que igual es poco ponible allí... tenía sólo para las... sabéis te digo que aquí... de momento... los owners que llevo... no me he puesto una caqueta... claro... capaz que eres una chupa... pídete... las bermudas del Granca... a lo mejor... claro... pero se tiene por un lado... es verdad que estás en un sitio... que... eh... atmosféricamente es maravilloso... buen tiempo... pero claro... luego se compensa... con... 100.000 kilómetros más... de... de... de viajes... claro... ya hemos... ya hemos vivido... viajes de esos... de estar... seis días fuera de casa... dando... vueltas fuera de Europa... de... jugar en... la semana pasada... jugamos en Andorra... nos quedamos en Barcelona... luego fuimos a... Montenegro... haciendo escala... luego jugamos en Europa... la vuelta... después del partido... bueno... al día siguiente... también bastante dura... eh... si... se compensa una cosa con la otra... el día de aquí es genial... porque... hace un tiempo increíble... y la vida mola mucho... y la isla también mola... pero... la verdad es que... los momentos... que tienes que hacer... y te... eh... y te acabas la temporada... con... con muchos kilómetros a la espalda... porque estás muy impecante... pero... pero... muy bueno... hombre tú... que vienes de Zaragoza... tú sabes que... Zaragoza es... la ciudad más desapacible... de España a lo mejor... no hablo de estética... ni la gente y tal... es desapacible... Zaragoza... ah... ese pequeño ahí... es lo que tiene... Zaragoza está mal orientado... que es una teoría que tengo yo... hay corriente siempre... está... vayas por donde vayas... hay viento... y estás a la sombra... está mal hecho... hay momentos... hay momentos... hay momentos de invierno... que es duro... pero... bueno... que es bastante duro... pero... pero a ver... como ciudad... tengo que decirte que... sí... pero... pero... a mí me encanta... corroboro... a mí me hace la goza... me parece... el tamaño que tiene... se come bien... el tubo... es una maravilla... oye... estoy pensando que... en la copa... nos vemos ya sí o sí... porque vosotros... sois el primer equipo clasificado... para la copa de este año... ahora... vosotros... nosotros ya hemos dicho... nosotros ya... nosotros ya... ya tenemos billetes... billetes y casa... bueno... billetes no... pero... te voy a decir por si... te apetece pasarte... que hemos pillado una casa... y vamos a hacer una especie... de gran hermano... o sea... vamos a estar... digamos... en directo... prácticamente 24 horas al día... eh... bueno... más o menos... que dice 24... dice 4... hora arriba... ahora abajo... pero vamos a estar en una casa... o sea... que... bueno... ya hablaremos... que si hay un huequito... podremos recibir a gente... y zona noble... claro... pase lo que pase... vas a estar allí... todo el fin de semana... claro... es 100% seguro... sí... pues nada... vale... 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 si nos quieres invitar... a un vaso de tubo... ahí en tu casa... con unos hielos... jajajaja... jajajaja... oye Carlos... oye Carlos... una pregunta... que... que... o sea... sigues teniendo... vinculación contractual... con el Madrid... o no... o no... o no... o no... que sigues teniendo... vinculación contractual... con el Madrid... o sea... estás cedido... o no... bueno... no... no... el... el... bueno... el que me salió... cuando me recuperé... ya recorré... por dos años... uno lo fue el año pasado... y me quedaba... esta año... me quedaba el contrato... pero... llevamos como... un acuerdo... bueno... muy... pues... cada vez que existía la posibilidad de... poder salir... eeh... para jugar en otro sitio... y tener minutos... y... bueno... ese proceso... Yo desde el primer momento, tanto Juan Carlos como Alberto siempre se han portado 10 conmigo y bueno, con todo el club mundo, pero entendieron mi situación, la aceptaron en el momento y bueno, decidimos, me dejaron salir libre y nada, y ahora estoy libre y bueno, siempre he agradecido porque se ha portado, tanto cuando piqué, cuando me enseñé, cuando volví, siempre de 10 y siempre he agradecido al Real Madrid y a la gente que trabaja ahí. Y es una, voy a hacer la pregunta de Siro, ¿tienes ahí metido un poquito en tus objetivos o en tus ambiciones volver al Madrid o no? ¿Te gustaría volver en otra situación, claro? Es que es una pregunta fácil porque yo me sueño, siempre tengo tiempo que jugar con la Madrid, o sea, yo estoy viendo jugar con la Madrid y yo no a, pues, a Iturriaga. Por eso, por eso el chaval ha llegado, ha llegado, yo crecí bien viéndote a ti, bien a tu padre y claro, así me he quedado. Claro, es que la diferencia, claro, los referentes son diferentes. Sí, sí, sí. Pues oye, creemos, porque lo hemos estado hablando antes, creemos que has acertado, ¿eh? Has acertado, ya has sido, estás en un buen sitio, en un equipo muy competente que lleva mucho tiempo ya demostrándolo, y yo creo que te va a venir fantástico. Y luego, pues bueno, me imagino yo que si triunfas rotundamente, pues seguro que tendrás la oportunidad de volver a ir a donde quieras. Efectivamente, poco a poco, ahora que has aprendido a tener paciencia, pues has aprendido paciencia. Cuando se retire te va a hundir el negocio, va a empezar a dar clases de paciencia y eso. De paciencia. Mucho, te seguiremos y ya tenemos más oportunidades. Nos vemos en febrero. Mucha suerte. Tu, el gran Carlos Salocen con nosotros. Bravo. Carlitos. Carlitos, bueno.